En Guerrero, familiares y amigos de Bruno, líder de la Policía Comunitaria que fue asesinado el pasado 17 de octubre, asisten a su velorio y exigen justicia. Veamos esto. La cabeza de Bruno Plácido, líder de la Policía Comunitaria de la Costa Chica de Guerrero, tenía precio. Bendita la vida entre todas las mujeres y bendita el mundo de tu vida entre Jesús. Sus asesinos, afirman sus familiares, son integrantes de dos grupos delictivos, los ardillos y los rusos. Ellos saben dónde se mueven los ardillos, se mueven los rusos. Y aquí nosotros somos responsables de los ardillos y los rusos, porque él muchas veces denunció de lo que ellos estaban haciendo en la Costa Chica, en la montaña, igual en la montaña baja. Se les dijimos al presidente, nos están desapareciendo, nos están matando y nunca hicieron nada por evitar este asesinato. La sentencia en su contra se dictó cuando les hizo frente junto con sus compañeros de lucha, un puñado de ciudadanos mal armados, que se hacen llamar la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEC. Este jueves, los restos de Bruno Plácido fueron sepultados en su pueblo, elegido Buenavista en San Luis Agatlán Guerrero, tras ser velado en su casa en compañía de sus cuatro hijos, esposa y otros familiares y amigos. Es mejora que los pueblos también despierten, que tienen que formar su uso del gobierno comunitario, porque de una u otra manera es que se calle como que eran los asesinos. Bruno Plácido tenía 54 años y era conocido en la Costa Chica por su lucha social a favor de los pueblos originarios. Gracias a las gestiones que realizó, con las autoridades se construyeron hospitales, escuelas y carreteras. Gracias al compañero Bruno, hoy en todas las regiones, en todos los pueblos, tenemos muchos beneficios. Con imágenes de Alejandro Lontiveros, Jorge Martínez, Guerrero. Sin Bruno con Bruno, este movimiento va a continuar. Sin Bruno con Bruno, esta lucha va a seguir. ¡Suscríbete al canal!